por eso si yo soy el diablo y yo a mí me corrieron de mi casa y no tengo dónde vivir pero yo paso por aquí caminando por la calle y veo un pedazo de solar que está vacío y si no soy el diablo soy una persona se convierte en diablo pero se puede o no se puede agarrar un pedacito de tierra y decir que voy a hacer una voy a parar unos horcones y voy a poner nada lo es que voy a vivir así como las primeras las primeras casas que pasamos ya que un gordito hicieron ahí su casa o como usted sabe que el diablo es un espíritu y el diablo no necesita de casa no pero yo digo ya dejemos el diablo pues dejemos el diablo una persona cualquiera una persona cualquiera yo he quedado con miedo con la persona es diferente porque esa persona llegó a su casa pedir refugio yo digo si yo llevo mi jorcones y mi lámina me nadie lo y yo digo quiero pero si se puede cuando la creciente venga para armar pero si se puede y a la calle no se puede no yo aquí no le pedía permiso a usted sino que yo eso lo veo ahí el espacio vacío así como yo por ejemplo va a quedar está sucio yo voy a limpiar y aquí voy a hacer mi casa puedo no puedo puede hacer en mi casa usted puede hacerlo pero como que no pero 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 lo pueden sacar quién me va a sacar y quién entonces todo esto del terreno tienen dueño pero no es que todo todo lo aquí los almendros tenga una sola dueña no está otra dueña pero pero no es que tenga escritura tampoco pero se han pagado por el terreno tampoco yo le dije para estar dando colaboración a las de la disco cuando le llaman a una reunión para estar dando colaboración aquí mejor junto el piso y me voy a alquilar al puerto no cree usted pero estar dando dos pesos tres pesos cuando hacen la reunión no se paga pues no cree que junto para que se paga pues y el dinero para qué sirve para qué sirve el dinero que juntan a saber para qué sirve no me pregunto y entonces para que lo paga y entonces para que lo paga y no sabe no hay ahí pide una colaboración para esa colaboración pero para la blada usted no lo da no lo paga si yo vivo aquí es porque no tengo donde estar si yo tuviera una buena casa para que diablo pero ya casi lo vamos por eso ya se sentó porque ya casi van a salir ya otra gama de otra cosa tiene creo aquí solo viven dos familias la mujer y el hombre y el tata de la muchacha la señora que está con la taza tiene la señora que está trabajando en la casa de la hija de él hay hija de él es ok ella viva con su con su pareja aquí en la casa y el señor vive donde allá ahí mismo el señor vive allí y ella vive aquí y aquí en la cocina permiso isabel y esto es un pozo ay me da mi huella esta onda el agua usted y la esta onda el agua esta onda yo pensé que estaba pachita porque estaba y lástima que no hay más tiempo si no pero por una y los tiempos antiguos sí claro y nosotros tenemos una de esas mania de maravilla sí para adornos no hayas en el queso porque no me dijo usted no piensa bien cuando las viejas arrastrar en el compacto que no sea que en ese proyecto si ya me habrán traído la casa de ataúd de una vez y mire ve o sea que en ese proyecto que hay personas de aquí también trabajando todos los de aquí si ahí dijeron o sea que no es de gratis 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 no tiene casa aquí aparte que ya tiene un terreno ya no clasificó por la edad el gobierno para trabajar a ver a ver a ver cómo es lo que 40 ya pero todavía de 40 y 45 todavía un fresquito no la vez pasada que vino en la niña me comprado ni siquiera lo quiso regalar vendido camarada no yo ando con mis dos novias aquí miran andan peleándose por ella si es bravo si me gusta así ya le pega a usted y viera con la garra sí pues tiene que ganarse el local con permiso jajajaja o sea te dice que trabaja y después no quiere que trabaje esta dicha está loca de cualquier manera me gusta que me traten así yo veo así que tenga cuidado que la maltraten me gusta pero hoy que si ayudo el nano echado más malgastan a ver por qué será aquí está el macizo po jajajaja el macizo a ver de quién porque el mío no está aquí cuando estaba en el hospital ah si la vitamina que te le ponía de ella ah si usted andaba cuando fuimos allá va usted cierto estaba delgada en el tiempo ajá y la cuca junto estaba ahí anda la bichita no la vista pues pero si llega con usted no no es que ya no tenga nadie como la mamá y la nadie está nomás llega y ahorita la trabajo porque no tenía nada que hacer la bichita huevo no está vino para acá no lo trajeron mire diablo si usted y mire que allí arriba allí falta todavía no es que hay en medio no tiene ni siquiera no es la luz y aquí se lo tiene la cama y la cocina y la cocina y no es la luz y aquí se lo tiene la cama y la cocina y y ya y el molino y ya que piensa que si bonde a la casa de mi hijo vayan buenas cosas no hay solo vaya a la cama no es que no tiene ahí donde se une y aquí cae todo el agua y aquí viven y en las tres casitas pues si pero una familia diferente pues familia pues porque el señor vive aparte la hija vive aparte y ella vive aquí con el Juan a eso le llamamos familia nosotros de que aquí vive la muchacha ella separada a usted que vive allí su hija vive en la otra casa pues vaya usted es una familia y su hija es otra familia pero si quiere que le demos nomás para las dos entonces le damos sólo para las dos una sola cosa vaya pues vaya pues yo voy a cumplir 18 pero no voy a ser con vos no voy a ser con vos ya le estás pidiendo mire me está diciendo tiene que ver que cumple 18 o sea me refiero yo que cumple 18 escuchame cumple 18 no yo no te voy a dar ningún beso entendiste no vamos a probar estos manos diablo es que nos vamos a visitar por eso eso es nunca niño hay muchos que han querido probarlos y todavía no han probado pero dijo todavía están en lista de espera ahora ah vaya diablo no te lo puedes si ese es el último cuando yo me aline ahí va a ser vaya diablo vamos te confesas ahí está ya si a las dos me dice adiós gracias como no tengo lentes tengo un Veloster disculpame pero a mi si tiene carro o no no me interesa sabes que y no soy peludo y no me parezco a Kelva yo no ando viendo si tienen carro o si tienen piso o si nada yo lo que busco es que me den amor motos y comprensión y todo motos y motos tampoco porque de eso no voy a comer motos y cinco números el color de piel no importa antes decía el color de piel no importa o sea paul es morenito y tiene muchas cualidades que a mi me gustan camarón lo que existe es el amor el amor puro el amor mi amor te amo se perdió nano si lo que se perdió ella no va a poder tener aunque quiera pero ella se arrepiente de no haberse quedado con nano hoy que la ve con la novia se siente mal ajá se siente mal no para aquí ya pasaron ya pasaron ya pasaron creo o si es que nosotros no porque a otros grupos nosotros no a ver y pasaron aquí diablos ah es cierto no se quienes diablos más entonces de si ya pasaron ya pasaron no digas creo ay que no me acordaba que nos acaba de ver ahí ay ay a Henry ah con razón la iglesia va si ah pero es católica ah si verdad ya o sea que ni siquiera la iglesia católica le dan los católicos para que construyan una iglesia usted no no la católica supuestamente es una sola organización y que ayudan a sus felibroses mire pero la iglesia católica si tiene dinero un sacerdote ha venido a esa iglesia mire ese sacerdote todos los años para navidad siempre nos ha dado aunque sea tomate y cebolla ajá y vaya a ver hoy nada ni eso ahora vamos a salir ya a esta calle va a esta calle va a esta calle va a esta calle suba de usted porque no la dejan no diablo aquí no viene el carro uy que mejor para lo en no en o el Gracias.